Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Franco Lilini, yo formo parte del programa regionales de Aprecid como coordinador de los nodos Centro Litoral. Bueno, muchas gracias por sumarse a esta charla sobre soluciones tecnológicas de pulverización de la empresa a cargo de Eric Piegari. Les cuento que a lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos. Sí les recomendamos que hacerlas en el transcurso de la presentación. Por otra parte, en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. Tampoco olviden de pasar por el espacio de Aprecid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. También pueden seguir todo lo que sucede en redes utilizando el hashtag Congreso Aprecid y así no perderse nada de todo lo que está ocurriendo. Bueno, a continuación les voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la presentación. Erick Piegari es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de La Plata. También se desempeña como gerente regional de la empresa PLA, Sociedad Anónima, y también como profesor de la UNOVA. Le damos la bienvenida a Erick y escuchamos atentamente su presentación. Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Erick Piegari, soy gerente regional, estoy en el área comercial de la empresa PLA. Y bueno, bienvenidos a un nuevo taller o a un taller. En este caso, o el tema que vamos a tocar en este taller son las tecnologías que ha incorporado PLA para las pulverizaciones y las soluciones que ha incorporado a la empresa PLA también para las aplicaciones y para las pulverizaciones. Bien, les queremos contar y les queremos comunicar que en el año 2018 la compañía DIT, John DIT, adquiere 100% PLA Argentina y PLA Brasil. Y a partir de ese año, PLA tiene un punto de bisagra en su historia, en su estructura, en su marca, donde empieza a interactuar con la compañía DIT, con John DIT, con funcionarios que hoy trabajan en la empresa, con distintos departamentos, con ingeniería John DIT y se comienza a integrar no solo en procesos, hemos incorporado nuevos procesos, nuevos procesos de DIT en la fabricación de nuestros productos, con todas las exigencias de la compañía DIT, sino incorporar tecnología de John DIT, en este caso, hacia las pulverizaciones y aplicaciones. Y dentro de las máquinas pulverizadoras, la primera integración fue incorporar el motor John DIT, un motor que se fabrica acá en Argentina, en la fábrica de Granadero Baigorria, que tiene más de 60 años en el país, que produce o ya pasó el récord de 300.000 motores desde que comenzó a fabricar hasta la fecha, motores que se exportan a otros países y motores que se consumen acá en el país. Y nosotros estamos adquiriendo parte de esos motores para nuestras máquinas. Los tres motores que estamos adquiriendo, que ya equipamos en nuestras pulverizadoras, es un motor, el más chico, es de cuatro cilindros, turbo de 125 HP, después un motor de seis cilindros de 160 HP y después un seis cilindros turbo de 180 HP. Ahí empezamos con la primera integración y la incorporación de motores. Esos dos motores, la buena noticia que tenemos para informar y para comunicar, motores que tienen un bajo consumo. Nosotros actualmente también seguimos equipando nuestras máquinas con motores DEUS, DOIS, que realmente el mercado lo conoce como de bajo consumo y fuimos comparando con clientes que venían ya con ese motor anterior. Hoy tienen máquinas con motor John DIT y nos van informando que el consumo es muy similar. Así que el consumo de un motor John DIT arriba de una plaza es un bajo consumo. El mantenimiento del motor es sencillo. Y también otra cosa que queremos comunicar, que cada 500 horas, un motor DEUS o un motor John DIT, el gasto que hacemos en aceite, filtro, todo lo que sea mantenimiento normal de un motor, es el mismo gasto. Cada 500 horas, el gasto que tenemos en una marca o en la otra es igual. Así que tampoco un motor John DIT es ni más caro ni consume más. Todo lo contrario. Es muy similar al motor tradicional que todos conocemos, que poníamos en play y seguimos poniendo en play, incorporando, que es el DEUS. Y otra cosa importante que es que un motor John DIT tiene todo el prestigio, todo el respaldo y toda la trayectoria de DIT y toda la red a nivel país de DIT en la atención sobre ese motor o en la garantía o el respaldo sobre el motor. Bueno, contándoles un poquito de soluciones que hemos incorporado a nuestras máquinas. Una nueva solución es incorporar un material tecnológico que lo usa la Fórmula 1, que es la fibra de carbono. Ya hace muchos años tenemos fibra de carbono sobre nuestras máquinas. Eso nos permitió aumentar el ancho de labor y no cargar de peso a la máquina. Entonces es un material mucho más liviano que el acero y seis veces más resistente que el acero y bajamos el peso. Entonces logramos tener 36 metros de alas mixta o 30 de todo fibra o 36 de todo fibra de carbono o 40 de todo fibra de carbono, bajando el peso, teniendo menos movimiento o menos incidencia del peso del barral sobre el chasis de la máquina. Eso es menor mantenimiento, más cuidado. Y al aumentar el ancho, no solo uno pasa a ser más productivo, a ser más hectárea por hora o por día, sino que baja el consumo de combustible. En el caso de los cultivos de invierno, menos pisada en el mismo lote, menos pisada en el mismo lote repercute en un mayor rinde a la hora de cosechar. Así que varios beneficios esto de incorporar fibra de carbono en un barral. Otra cosa que queremos mencionar con respecto a la fila de carbono, que nuestro proveedor es Kinagro. Y Kinagro también fue adquirida hace un tiempo por Yondir. Entonces estamos todos en el mismo grupo, en la misma compañía. Eso nos permite tener más sinergia entre compañías, entre empresas, otro tipo de comunicación. Kinagro fue innovador en esto hace años que está con la fibra de carbono, con el barral, ampliamente estudiado, desarrollado y tiene todo un respaldo. Y ahora encima tiene la compañía Adir que adquirió nuevos procesos dentro de Kinagro para mejorar todavía aún más estos barrales o balas de fibra de carbono. Y no solo que está abasteciendo el mercado interno, sino que Kinagro ya hace rato empezó a abastecer otros mercados donde está Yondir con sus pulverizadoras. Siguiendo con esto de soluciones para las pulverizaciones y las aplicaciones o regiones. Por ejemplo, nosotros seguimos con el botalón delantero. Algunos creen que dejamos de fabricar botalón delantero y no es así o que está prohibido. No es así. Por ejemplo, en el norte del país, específicamente en la zona de Tucumán, en la zona donde se hace caña de azúcar. Hay una exigencia por el tipo de cultivo y el tipo de cabecera y giro en cabecera de botalón adelante. Así que nosotros hace dos años entregamos seis equipos nuevos a un cliente nuestro de esa zona que hace caña de azúcar. Así que seguimos ofreciendo esa solución, botalón delantero, para esa necesidad. Ya en el 2018 incorporamos motor delantero, otra solución, porque cada cliente ve sus pros y sus contras, pero sus ventajas cuando el motor va adelante. Que a lo mejor tiene que ver con estabilidad de la máquina, quizá distribución de peso. Bueno, cada uno sabe por qué le gusta el motor adelante. Nosotros empezamos ya a partir del 2018 a ampliar nuestro abanico de porfolio de producto y empezamos a ofrecer motor adelante. Entonces, hoy en día, con alas de fibra, con motor delantero, motor central, con botalón adelante, con doble tanque. Estamos ofreciendo máquinas con un tanque de 4.000 litros, el cual internamente se divide en 3.000 y 1.000. Y cada tanque, el de 3.000 litros y el de 1.000 litros, tiene su bomba de pulverización, su línea de filtrado y su barral independiente. Barral me refiero a la cañería, dos cañerías sobre el mismo ala. Eso permite también otras soluciones a preparar un caldo con determinados productos, un caldo con menor volumen, el de 1.000 litros, y un caldo general para todo el lote. Entonces, ahí uno puede hacer como alguna aplicación en algún lote doble línea y en el resto lote una sola línea de pulverización. Otra solución es otra solución que hemos encontrado para necesidades en distintas regiones, necesidades que vienen de problemáticas, como maleza resistente o alguna otra problemática, donde no solo el productor y el contratista, sino el asesor, el ingeniero agromo, necesita esa solución y de ahí que la estamos ofreciendo. Y yo recién mencioné maleza resistente, para eso también tenemos otra solución, que a través de dos proveedores que ofrecen WIT Seeker y WIDIT, son dos sistemas que permiten hacer aplicaciones localizadas o selectivas. Esas aplicaciones localizadas o selectivas lo que hacen es, montamos sobre el barral, sobre las alas y sobre el botalón sensores. Uno dice montar libremente, pero en realidad fue todo un desarrollo de ingeniería de PLA con los proveedores, cómo diseñar todos los sistemas para los sensores, para poder acoplar alas de acero o alas de fibra de carbono o alas mixtas. Fue todo un desarrollo que ya lo tenemos incorporado, somos la única empresa que desde cero horas de la máquina, desde nueva, salen con esa tecnología. Tenemos más de 60 máquinas entregadas. Una región del país que realmente hay mucha necesidad o que fueron parte de esta tecnología, fue al norte, al norte del país. Hay muchas máquinas con esta tecnología, pero ya hoy, en realidad, el centro del país también está, ya incorporó este tipo de tecnología, que lo que permite es, el sensor lo que hace es censar el color verde en algunos casos, en otros casos clorofila, pero censa la maleza, en un barbecho, por supuesto, va a censar la maleza y atrás de ese sensor hay un pico donde el sensor le da la orden a la pastilla o pico para que pulverice sobre la maleza. Entonces, de ahí es que viene la aplicación selectiva o localizada debido a la señal o a la orden que le manda el sensor al pico. Entonces, solo aplicamos sobre la maleza, solo hacemos una aplicación selectiva. Este sistema lo que necesita para funcionar bien es que el botalón y el botalón sea estable, que no tenga movimientos oscilatorios en forma horizontal y también vertical. Y PLA ampliamente es conocida por su estabilidad de barral y estabilidad de botalón, así que realmente anda muy bien, no tuvimos que poner sensor de altura ni nada por el estilo. Es un sistema que, con nuestra estabilidad, nuestra buena estabilidad de barral y botalón, cumple muy bien la función porque no tiene grandes oscilaciones a la hora del trabajo. Este sistema lo que ha permitido esta tecnología de aplicación selectiva es, dicho por los usuarios, contratista o productor, ahorrar hasta un 80% de producto. Eso, si sacamos números o si se pone a sacar números, ahorrar hoy en día en herbicidas comunes, pero en herbicidas selectivos para maleza resistente, es un ahorro muy importante de dinero, de dólares, que implica que esa inversión en esta tecnología tenga un recupero en forma rápida. Y ha acompañado esto, esta aplicación selectiva, de aplicar o pulverizar menos producto sobre el medio ambiente. O sea, no solo tiene que ver con ser eficiente, eficaz y ahorrar producto, sino también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y estar dentro de buenas prácticas agrícolas. De ahí, que nos permite este tipo de tecnología, como las tecnologías anteriores mencionadas, tener distintas soluciones para distintas necesidades y distintas regiones, distintos cultivos que son demandadas actualmente. También nuestras máquinas permiten hacer dosis variables, en este caso dosis variables de fertilizante. Permiten incorporar piloto, por supuesto, piloto automático. Y otra cosa que hemos hecho y ya mucho más actual con esta tecnología o esta entrada dentro de la compañía DIR, es incorporar antena GPS YONDIR, la serie 6000, monitor para las pulverizadoras generación 4, YONDIR, el 4640, y piloto hidráulico YONDIR. A pesar de que seguimos ofreciendo Müller, que es una marca que hace rato que ofrecemos y montamos sobre nuestras pulverizadoras para la tecnología de pulverización, monitor, piloto, banderillero y mapeo, ahora este año hemos presentado la incorporación de tecnología también dentro de Müller, acompañando a Müller, estamos incorporando y ya hemos vendido estas máquinas con tecnología de agricultura de precisión YONDIR. Repito, antena, la serie 6000, monitor el 4640, cuarta generación, y el piloto YONDIR hidráulico. Este tipo de tecnología es lo que permite al cliente que, el de YONDIR por ahí ya lo sabe, o al que incorpora YONDIR ahora, o PLA con esta tecnología de YONDIR, es poder tener un control o un centro de monitoreo de su máquina, de su mapeo, su movimiento de máquina en el lote, y prontamente vamos a tener los concesionarios que ofrecen y venden este producto, y también van a poder hacer un seguimiento desde su centro de operaciones o monitoreo en cada concesionarios, poder hacer un seguimiento, un monitoreo, ofrecer ese servicio al usuario que compre esta tecnología, debido a que permite esta conexión, interconexión con centros de monitoreo o centros de operación para el dueño de la máquina, y de esta manera poder ser, tomar mejores decisiones, tener un mapa, un historial del lote en las aplicaciones de fitosanitario, y también tener cuidados preventivos o servicios preventivos sobre la pulverizadora, sobre el fierro, sobre la parte mecánica a través de este monitoreo. Y por último, quería destacar y no pasar por alto, algo que ya incorporamos ya hace casi cuatro años, que es la digitalización de la pulverización en el paquete SIA, en los pulverizadores que incorporan la tecnología SIA. Incorporar la tecnología SIA en una pulverizadora significa que estamos incorporando un piloto hidráulico, estamos incorporando un tan-contro o caudalímetro, estamos incorporando un control remoto para los cortes por sección, estamos incorporando una app que nos permite configurar o tener un contacto más cercano con el concesionario, poder agendar servicio, esa app también nos permite tener tutoriales sobre el control, cuidado o configuración de la máquina, nos permite ver el manual de la máquina en esa app y también nos permite incorporar la app una estación meteorológica que ponemos sobre la máquina con una serie de sensores y esa estación nos da por supuesto datos de clima, humedad, temperatura, dirección del viento, velocidad de viento y nos permite saber en forma potencial evaporación, deriva y taponamiento. Todos esos datos los podemos ver en una tablet que va en la máquina y de ahí, y alguien también a distancia con otra tablet que viene con la máquina, también puede monitorear o ver qué está pasando en ese lote y ambos, puede ser el dueño, el cliente o el asesor, junto con el aplicador, tomar una decisión en concreto en ese lote sobre cuál es la mejor técnica para pulverizar y para aplicar. Con la salvedad que ese lote va a quedar guardado, va a quedar guardada una nube, entonces también tenemos una trazabilidad sobre la aplicación, sobre las condiciones climáticas, que lo podemos guardar para nuestro historial y ofrecerlo como después un servicio para que sepa nuestro cliente que hicimos sobre ese lote, o en el caso de hacer una pulverización periurbana, podemos brindar esa información a un asesor, a un técnico que esté dentro del municipio, de la municipalidad, que a veces se necesita. Entonces también estamos ofreciendo una tecnología que permite monitorear quizás en este caso a un técnico y quedarse tranquilo que las condiciones son las óptimas para hacer una buena aplicación, una buena pulverización, eficiente, eficaz y que sean dentro de las buenas prácticas agrícolas, siendo sustentable con el medio ambiente, aplicando solo lo necesario y lo que se aplica solo vaya para abajo del barral o alas y de esta manera minimizar la deriva y la evaporación. Entonces con esto creo que podemos informar y comunicar cuáles fueron todas las soluciones que tenemos en plan para este tipo de trabajo o labor que hacen a la cadena alimenticia en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Eric por tu presentación, la verdad que muy buena. Pasamos ahora a la tanda de preguntas que nos fueron llegando de nuestros oyentes. Primera pregunta es si tienen datos de qué porcentaje de rendimiento de los cultivos se puede mejorar por usar botalones anchos y pisar menos el lote. Bueno, gracias, gracias Franco. Los datos que manejamos con respecto al aumentar el ancho, el ancho de labor y menos pisadas en cultivos de invierno, va a depender también de qué ancho es el original y a cuánto estamos creciendo, pero para que tengan una idea, va de un 3 a un 5% más de rinde en un lote de trigo. Si estamos pasando de 25 metros a 35, 28 metros a 36 metros de ancho de labor, esas menos pasadas en el mismo lote pueden llegar a repercutir de un 3 a un 5% más. Perfecto. Perdón, Franco, no. Y también, eso por el lado del rinde que está muy bien, también lo tenemos que ver por el lado de bajar el consumo de combustible, lograr cubrir la ventana de aplicación, que no es menor, cuando el agrónomo asesora a aplicar, es en el momento justo y tratar de cumplir con esa ventana, que sabemos que si atacamos la enfermedad o la maleza en tiempo y forma, también nos termina repercutiendo en un mejor rinde. Y eso nos da mayor ancho de labor, mayor productividad. Excelente. Más que justificable entonces el uso de botarones más largos. ¿Se compensa el costo de utilizar la tecnología WIDI con el ahorro de insumos? Nosotros tenemos ya casi cuatro años, llevamos en incorporar esa tecnología WIDI o WIDSEEKER. Me voy a apoyar en una slide. Así, mientras les cuento, hace ya algunos años que estamos con eso. Y realmente, sí, es así. El norte es un gran demandante de esta tecnología. Vamos acá. El norte es un gran demandante de esta tecnología. Y realmente el cliente, el cliente nos dice que el ahorro llega aproximadamente a un 80%. Entonces, a grandes superficies, a barbechos largos que en el norte se dan, acá en el centro del país se dan un poco menos, pero también está ingresando esta tecnología, o ya ingresó, ese 80% de ahorro en productos que, en caso de maleza resistente, son mucho más costosos, en versiones mayor, el recupero es a muy corto plazo de esta tecnología sobre un pulverizador. Así que realmente que sí, es así. Perfecto, Erick. Bueno, acá tengo dos preguntas en una. Dice, ¿cuánto influye el peso de los sistemas de aplicación selectiva a la estabilidad del botalón? ¿Y qué largo de botalón se puede equipar con esta tecnología? Bueno, nosotros estamos... El peso incide. Ahora, lo que tenemos que entender es que ambas tecnologías necesitan estabilidad de, ahí en la presentación se hablaba, estabilidad de botalón y barral, o estabilidad de alas y botalón. Y eso es lo primero que se necesita. Eso lo, PLA lo tiene, digamos, es un atributo, una fortaleza de PLA. El peso a veces termina ayudando, con un buen botalón, un buen barral, termina ayudando a la estabilidad, en algunos casos, en nuestro caso sí, y el ancho que estamos es hasta 25 metros. Tenemos algunos ejemplos a campo, ejemplos no, sino máquinas armadas con más, realmente hay, pero bueno, en general estamos armando hasta 25 metros con ambas empresas o ambos proveedores que están acá en el país. Bárbaro, Eric. ¿Y qué diferencia de peso hay entre un barral de acero y uno de fibra de carbono? Vamos a depender un poco los anchos y las comparaciones, pero podemos resumir o redondear que da de un 30% a un 35% menos de peso. Y realmente la fibra de carbono, como también se anunciaba en la presentación, es mucho más liviana, 5 veces más liviana que el acero, y 6 veces más resistente. Romper se rompe, así que ya ha pasado que lamentablemente le han pegado contra algún poste y se rompió. Fácil de reparar, es un kit sencillo que los concesionarios tienen a disposición y se repara a campo, no hace falta mover la máquina, en 3 o 4 horas se termina reparando, así que es fácil de reparar, y también esa baja de peso que hablaba al principio incide menos sobre la estructura de la máquina, por ende trae menos problemas o cuida más la estructura de la máquina a bajar también el peso sobre el barral o sobre las alas. Perfecto, muy claro. Por otro lado, el sistema SIA, ¿por qué permite disminuir la deriva y la evaporación? Bien, esa es una buena pregunta. Bueno, es un sistema que permite digitalizar la aplicación y la pulverización. Es un sistema que a través de sensores y una app, una app de PLA, permite tener un seguimiento en tiempo real del trabajo. Y ese seguimiento en tiempo real permite tener información climática, porque la máquina tiene una estación meteorológica, eso le da todos los datos climáticos, y encima tiene la salvedad y el valor agregado, que esos datos los puede intercalar, no es la palabra intercalar, sino los puede comunicar con la aplicación, con la pulverización, con los litros, con la velocidad, con la presión, con el tamaño de gota, y nos puede dar el potencial de deriva, evaporación y taponamiento. Entonces podemos actuar en la técnica, en mejorar la técnica, porque el sistema nos va indicando si está subiendo la deriva o la evaporación, y si cambiamos la técnica la podemos disminuir. Entonces siempre en tiempo real y cambiando la técnica de aplicación, nos permite mejorar el trabajo y tener trazabilidad sobre ese trabajo a lo largo del tiempo. No solamente en el tiempo en ese día, sino si queremos buscar información una semana o tres meses atrás, la podemos ir a buscar ese lote y tener todos los datos climáticos de pulverización y de productos que usamos en ese momento. Muy bueno. Y decime, ¿cómo es el soporte post-venta o la capacitación del usuario sobre el sistema de seguimiento y monitoreo de la pulverizadora? Bueno, nosotros cuando entregamos... Primero tenemos toda una red amplia del país, la red PLA tradicional, y hace un año y medio sumamos parte de la red Yondir, la red más importante a nivel país. Entonces abarcamos muy bien toda la región agrícola ganadera del país, porque la red es muy amplia. De ahí que cada... También lo que estamos haciendo, y empezamos a hacer ya hace un tiempo, es un cronograma de capacitación. Primero el concesionario, y después cada vez que entregamos las máquinas, vamos al campo con nuestros especialistas ya capacitados, hacemos la entrega, hacemos la puesta a punto, y también hablamos sobre el sistema SIA, sobre este sistema de tecnología para que tenga... Para que el cliente le pueda sacar jugo, como se dice tradicionalmente, lo pueda aprovechar y utilizar, y realmente tener en la palma de su mano una aplicación, una pulverización. Perfecto. ¿Y la agricultura de precisión Yondir, ¿permite el monitoreo de la máquina? Sí, nosotros este año hemos presentado en Expo Agro, piloto Yondir hidráulico, antena a la serie 6000, y un monitor de cuarta generación, Yondir, el 4640. Este sistema permite hacer mapeo, dosis variable, corte por sección, bueno, todo lo que tiene que ver con la agricultura de precisión, está el piloto, por supuesto, que da más productividad, y a su vez permite entrar dentro del centro de operaciones del cliente Yondir, o sea, o del usuario Yondir, permite estar dentro del centro de operaciones y a corto plazo va a estar dentro del centro de operaciones del concesionario Yondir, donde ahí le puede ofrecer el servicio de seguimiento y monitoreo para la parte agronómica y también para la parte de la maquinaria en sí, con prevenciones o servicios programados. Perfecto, muy claro, Eric. Bueno, hacemos la última pregunta, así ya vamos cerrando. ¿Tienen alguna medición de reducción de impacto ambiental por utilizar UIDID? Bueno, nosotros no tenemos, digamos, científicamente, o a través de algún ensayo, con una metodología científica, no, no lo tenemos. Ahora, si, por sentido común, entendemos los que estamos dentro de este rubro, que es la aplicación de fitosanitario, que cuando en un lote, en un campo, estamos ahorrando un 80, 70, 60% de fitosanitario, significa que estamos dejando de aplicar esa cantidad de fitosanitario y sumado a que la aplicación es localizada o selectiva, porque como vemos ahí en la foto, atrás del sensor hay un abanico abierto y abajo hay una maleza. Entonces, estamos siendo puntual y otra cosa que no es menor, digamos, que esa aplicación que es puntual y selectiva, también podemos, en uno de estos sistemas, podemos controlar el tamaño de gota o podemos buscar el tamaño de gota deseado para esa necesidad. Me refiero a que si hay algo de viento, 12 kilómetros, 14, buscar una gota mediana gruesa, así que no solo que somos puntuales y selectivos, sino también estamos evitando la deriva. Entonces, no tendremos algún dato científico, pero sí se entiende que bajando la cantidad de fitosanitario y encima con una tecnología que minimiza la deriva, se entiende que es mucho menor el impacto hacia el medio de ambiente y con esto estamos dentro de las BPA. Bueno, tenemos una preguntita más y ya vamos cerrando. Dice, ¿cuán importante es el operador para aprovechar la tecnología disponible? Muy importante. El operador es muy importante. Para nosotros es muy importante de ahí que nosotros ya hace años vamos a distintas zonas del país. Este año no hace falta que agregue qué está pasando y hacemos capacitaciones y cursos directos al operador. Sumado a lo que cuando entregamos una máquina también se hace una capacitación al operador. Para nosotros es muy importante y vemos y vemos y vamos viendo año tras año que cada vez es más profesional el operador de este tipo de máquinas así que para nosotros de ahí que tenemos un cronograma de capacitaciones hacia el operador. Eso creo que dice la importancia que en este tipo o en todo en toda la cadena agrícola tiene el tractorista el maquinista el aplicador. ¿Y tienen algún plan de capacitaciones? Digamos, ¿cómo se podría acceder a eso? Consultando a la red más cercana se acercan al consejo más cercano representante del plan y ahí le van a informar de las capacitaciones que hacemos anuales directamente al aplicador de esa manera Franco. Bueno, perfecto. Muy bueno Eric, muy buena tu presentación, muy clara tus respuestas, así que bueno, te agradecemos, ya con esto vamos cerrando, le agradecemos también a todos los oyentes que han participado en el taller y se han prendido también con las preguntas, así que bueno, que sigan disfrutando de este Congreso Aprecid 2020 Siempre Vivo Siempre Verde y nos estaremos encontrando en la próxima charla. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias.